Recordaré aquella cruz Donde sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió Crucificado Salvador Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó En soledad Él se quedó Jesús Mesías el Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Pero al tercer amanecer Un gran estuendo se escuchó Donde está muerte, tu aguijón Cristo Jesús resucitó Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Hoy pronto Él regresará Su rostro resplandecerá En su presencia estaré Y cara a cara le veré Señor, Señor mi Dios 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 Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Él보다 de Dios Gracias.